Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y condensamos She looked good, so we'll cause a light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que no sabías que es Proyecto 1 de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue, no pares, sigue Dice Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jefa, bien buena, pero a mí no puso esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Esa morena, esa noche la morena bailaba Mira que sabes que yo me alejaba Esa noche la morena cantaba Y los muchachos de mí se volaban Y me decían, y me decían yo Si la morena pide más Dale Si la morena quiere más Dale Si la morena pide más No dale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No dale lo que quiere Esa noche se me dio mi hermano La morena me estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó a mi me tomo en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustó a mi techo me alejaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se volaban Y me decían, y me decían Bladie Y la morena pide más Dale Y la morena quiere más Dale Y la morena pide más Pero a mí lo que quiere Y se usa Candela, candela Quema la candela, candela Quema la candela, candela Quema la candela, candela Acábala, 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 acábala Guay Ahora sí Pila, 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 que me gane Como dicen los tigres ahora, esto es un paquete bacana Le dijo, lento, lento Dice Si la morena pide, dale Si pide, dale Si ella pide, dale Si pide, candela, candela Quémala, candela, candela Quémala, candela, candela Quémala, candela, candela Ilegal, 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 ilegal Si la morena pide, dale Si ella pide, dale Si ella pide, dale Si pide, candela, candela Candela, candela Candela, candela Quémala, candela, candela Dice Para ahí ¿Te gusta ahí? Dice Ilegales y el tiburón no acepta imitación Dime si son latinos 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 ¡Dale mambo! ¡Ay Aníbal dale mambo! ¡Let's go! La conocí una noche La llevé para la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella ama con sabrosura, baby Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra noche sin tu amor ¿Sabes quién es? Proyecto 1 de la... 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 Proyecto 2 de la... Proyecto 2 de la... Proyecto 1 de la... Gracias por ver el video.